Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Kazuya y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en el día de hoy tenemos por fin los eventos de esta semana de Naruto Online que vamos a empezar a enumerar. Por el primero, que es el reembolso de recarga acumulada, que veis, hasta un total de 20.000 lingotes podemos conseguir en el último puesto el Itachi Uchiha Joven. Tened en cuenta que no lo vale, ya os digo yo, no vale 20k, pero bueno, es lo que nos han querido poner, aparte de la esencia avanzada y la bandera, pero no lo vale. También tenemos la posibilidad de conseguir fragmentos del tercer Raikage Bikini, sería bañador en este caso, pero bueno. Nos vamos al siguiente que es el consumo diario, en este caso tenemos fragmentos del Dankato, podemos recargar un total de hasta 5.000 lingotes por día para poder conseguir fragmentos del Minato Namikaze que nos irán muy bien para completar todo su skill cuando quede habilitado. Aparte de que tenemos que tenerlo a 4 estrellas. Nos vamos a la feria de cohetes, en el cual tenemos este apartado que es a nivel del clan, que a medida que todo el mundo vaya lanzando los cohetes, esta barra irá subiendo para poder canjear los premios que tenemos justo al lado de la derecha. Tened en cuenta que tenéis un total de 5 cohetes distintos, del cual cada uno dará una puntuación diferente para poder canjear los premios que tenemos aquí. En este caso tenemos al Itachi Susano, vemos que tenemos la Conan Angel, tenemos a Nagato, las pociones de medicina de test, más la de protección y la moda. Aquí como principales opciones, pues si podéis pillar fragmentos del Itachi Susano es un ninja que está muy bien, también sería bastante recomendable la Conan Angel. Y como última opción, en el caso que queráis poder y no la tengáis, en este caso serían los fragmentos de la moda, serían las opciones que yo recomendaría. Luego tenemos el sobre rojo, bien, esto entrarían los jugadores que son cashers, por el simple hecho de ir recargando, conseguirían unos sobres que puedan regalar a la gente del clan. La gente del clan que abra esos sobres conseguiría en este caso cupones, básicamente, los cashers regalan cupones. A ellos no se les descuentarán los cupones, pero el resto del clan puede conseguir cupones, es bastante interesante. Luego tenemos la boutique de Konoha, que bueno, suelen tener los mismos premios de siempre. La parte interesante es la del ofertón, que en este caso veis que tenemos fragmentos del Shisui Kimono. También tenemos materiales del Monte Meuboku. Bueno, este evento va bien para comprar cositas del tema de poder, salvo coleccionistas que quieran lo que es al Shisui. La bandera las veo excesivamente caras, pero también pueden ser bastante interesantes. Entonces, la cuestión está que como acabamos de venir del Manekineko, no a todo el mundo le quedarán cupones, así que les tocará ahorrar, pero bueno. Nos vamos a la gran ruleta, por ir haciendo las tareas que tenemos aquí en la pantalla. Nos irán dando dos llaves cada una, hasta un total de 20, para poder canjear los premios que tenemos aquí. En este caso tenemos la opción de conseguir 100 fragmentos del Naruto 6 sendas. Está muy difícil que se pueda conseguir, pero si tenéis suerte, lo podéis subir hasta 4 estrellas en el caso que lo tengáis, y si no lo tenéis, pues lo reclutáis de un solo golpe. Luego tenemos el invierno gélido, que nos vamos aquí, por el simple hecho de hacer las tareas que tenemos aquí, nos irán dando estos artículos que tenemos aquí, con una serie de puntos. Si los completamos todos, podemos abrir estos dos cofres, del cual nos darán dos calcetines y fragmentos del Shikamaru Churi. ¿Para qué son estos calcetines? Para esta parte de aquí, de buscar el calcetín, del cual cada vez que abramos un calcetín nos irán dando objetos aleatorios, pero lo que interesa es esta parte de aquí, que por ir haciendo las bolsitas de devoción, nos irán dando unas tiradas, más los objetos que tenemos aquí, para conseguir los puntos pertinentes, para canjear lo que tenemos en este tercer apartado de aquí. Vemos que tenemos la posibilidad de conseguir fragmentos del Gidan Negro, del Tiburón, pero este evento, al menos yo, tiendo a utilizarlo mucho, sobre todo, para canjear todo lo que es cuestiones de poder, lo que es poner de entrenamiento, todo lo relacionado con el monte Meuboku, etc, etc. Así que es bastante interesante para subir poder, pero bueno, eso ya depende de las prioridades de cada uno. Luego tenemos lo que es la tirada de los globos, esto básicamente es por las recargas y consumo de ligotes, nos irán dando los Shurikens, o simplemente devastando, hasta un máximo de 10 o 11 Shurikens, creo que son más o menos. Para poder canjear los premios que tenemos aquí, bueno, tenemos al Tobirama Edo, tenemos al Danzo Izanagi, al Kukisamehada, a Gengetsu Kosuki, Kukuros de Fino Básico y un montón de rompesellos. Aquí la parte más interesante sería, en este caso, Danzo Izanagi, es una muy buena opción, o rompesellos. A ver, quien tenga el refino más básico puede ir a por el refino, pero principalmente serían esas dos opciones. Tenéis también reembolso de rollos de sellado, hasta un total de 500, para conseguir lo que es el reembolso típico de siempre para 37, si no recuerdo mal. Y si tiráis hasta 500 rollos, pues podéis conseguir dos fragmentos de Hashirama Edo, que va muy bien para, sobre todo, el Minato. Tened en cuenta que tenéis que tirar en cualquiera de estos 5 cofres que tenemos aquí, si no, no contará. Así que eso lo tenéis que tener bastante en cuenta. Luego tenéis el reclutamiento limitado, del cual tenéis una tirada gratis aquí, podéis conseguir fragmentos del Kakuzu. No se puede hacer el cálculo, ya aviso de esto, porque puede ser que te toque un fragmento como no te toque ninguno. Es tan random esta ruleta que es imposible de calcular. Pero la parte interesante viene aquí, en la tercera pestaña, del cual, por el simple hecho de tener reclutado el Kakuzu Rencor de Tierra, por conseguir victorias en arena, conseguiremos los premios que tenemos aquí. No está nada mal. Luego tenemos el reembolso de conjuros, bueno, ya sabéis, los premios son todos iguales. El reembolso de conjuros hace mucho tiempo que no cambia. Recomiendo tirar hasta los 250, en el caso que tengáis 500, bueno, podéis conseguir fragmentos del Madara Uchiha, pero pudiéndolo conseguir en el cofre con tiradas no vale mucho la pena. Y ya por último tenemos lo que es el árbol de con hoja. Bueno, ya sabéis cómo funcionan, pero para los que no, tenéis lo que son aquí las bolas de rocío. Podéis conseguir un total de 6 por día, simplemente haciendo dos instancias de equipo, dos pruebas de supervivencia y dos arenas. Pues el simple hecho de participar ya te cuenta, teniendo en cuenta que también las podéis comprar, al ir dándole bendición al árbol, conseguiréis los premios que se ven aquí en pantalla, albóndigas, porciones de entrenamiento, monedas y llaves de la cueva misteriosa, al menos en el nivel 1, hasta un total de nivel 9, perdón, 7, nivel 7, que es el máximo que se puede conseguir. Teniendo en cuenta que también tenéis aquí el árbol a nivel de servidor, ¿vale? Estos son los puntos que han conseguido todos los jugadores del servidor para conseguir canjear estos premios que tenemos aquí. Pero la parte interesante es esta, que es la tienda de la fortuna, que es donde podremos canjear las monedas que consigamos en este evento. En este caso, como principales opciones, en cuanto a poder, sería la selección del Monty Meogoku, que está francamente bien, también tenemos la posibilidad de ir a por los rompesellos, pero en cuanto a ninjas, solo me centraría en dos, el Madara Uchiha de la Gran Guerra Ninja, o la Temari Bikini, son los dos ninjas, están muy OP, así que serían las dos opciones de las cuales iría si fuera yo, en mi caso, vamos. Y ya como última novedad, que han vuelto a abrir las arenas 3 vs 3, del cual podemos conseguir fragmentos de la Shizuka, así que en cuanto consigamos ese ninja, no os preocupéis, que miraremos de traer algún combatito en el canal. Y sin más dilación, creo que con esto queda todo dicho, y poco más, solo dadle un buen me gusta si os ha gustado el vídeo, suscribíos si todavía no lo habéis hecho, activad la campanita, comentad, compartid, y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.